Buenas noches, la salud también es noticia. Hoy vamos a tratar un tema que nos preocupa a todos y es la depresión. ¿Qué es y qué la produce? Aquí se lo contamos. Si estás experimentando por más de dos semanas un apagamiento vital, dificultad para experimentar placer, pérdida de memoria, sueño, falta de apetito, mirada negativa hacia ti mismo, se trata de la depresión, uno de los trastornos más comunes en la salud mental. El tratamiento es claro, primero debe ser con una parte farmacológica pero también psicoterapia para que a través de la palabra con una persona profesional ayude a identificar aquello que genera la depresión y el paciente aprenda a manejar sus pensamientos. Y seguimos con más notas de salud. El corazón es uno de los órganos del cuerpo humano que más trabaja, tiene su propio sistema arterial. Si el flujo sanguíneo se interrumpe, ocurre una lesión conocida como infarto. La causa más frecuente se debe a enfermedades de las arterias coronarias. Esta puede volverse inestable y romperse, taponando la arteria, impidiendo que el corazón reciba la sangre y el oxígeno que necesita para su funcionamiento. Se debe tener en cuenta consumir alimentos bajos en sal y grasa, fósforo, hacer ejercicio y no fumar.